Cafetines de Instituciones Educativas Virgen de Guadalupe y Ramiro Villaverde Lazo fueron sancionados con el 5% de la unidad impositiva tributaria por el área de fiscalización de la Gerencia de Servicios Públicos y Personal de la Red de Salud La Libertad en un operativo inopinado, con la finalidad de velar la salud de los alumnos. Ya no debe estar, ni siquiera esto, ni siquiera madre, esto tiene que estar, eso. La inspección inició en la Institución Educativa Virgen de Guadalupe, donde se halló productos vencidos como gaseosas y chocolates, así como insalubridad en el área de preparación de los alimentos para los alumnos. Asimismo, la Institución Educativa Ramiro Villaverde Lazo fue inspeccionado por los fiscalizadores, donde se encontró productos vencidos. Bueno, soy personal de salud del Centro de Salud La Libertad en el área de producción de la salud. Nosotros nos enfocamos en lo que es la fiscalización y la verificación de que los productos que se expenden en los cafetines y comedores sean de buen estado, de buena calidad y también sean nutritivos para nuestros escolares. Nosotros como objetivo tenemos el de poder concientizar, educar y también controlar que los que a cargo de los cafetines puedan dar productos que sean de calidad, que sean nutritivos y aptos para nuestros escolares. El responsable del área de fiscalización, Tulio Buleje Gutiérrez, manifestó que el operativo se viene desarrollando a diversos centros educativos de la ciudad para verificar los productos que expenden, así como el área de cocina que debe de estar en condiciones salubres y productos en buen estado. Señaló que en la inspección se encontró productos vencidos e insalubridad, por ellos dos cafetines fueron multados con el 5% de la unidad impositiva tributaria. Mientras que el personal de la red de salud La Libertad brindó recomendaciones a los responsables de los cafetines a preparar alimentos saludables para los estudiantes. Bueno, nos encontramos en este momento en la institución educativa Virgen de Guadalupe, aquí en la Junta Nacional Chorríos. El tema es que se está realizando un trabajo en conjunto con el área de promoción de la salud de la red Valle Mantaro, con quienes se ha coordinado previamente para poder realizar fiscalizaciones e inspecciones a los cafetines escolares. En este caso, netamente para verificar el expendio de productos en los cafetines, como son las gaseosas, las galletas y todos los productos que expenden en un cafetín. Entonces, se está verificando que estén vigentes todos los productos que consumen los menores en las diferentes instituciones educativas. En este caso, se ha podido encontrar insalubridad en la cocina y también se ha encontrado algunos productos vencidos, para lo cual se está recomendando a los propietarios que controlen constantemente estos productos que expenden a los niños, lo cual está motivando que se les notifique y se les infraccione de acuerdo a la ordenanza municipal.